Gracias por ver el video 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 Arriba ¡Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Colo! 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 ¡La vuelta, Mariano! 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 ¡Confirmemos la salida ahora! ¡Confirmemos la salida! ¡La vuelta, Mariano! 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 ¡Bien, Bauti! ¡Bauti! ¡Igual! ¡Igual! ¡La vuelta, Mariano! ¡Vaya! ¡La vuelta, Mariano! ¡La vuelta, Mariano! ¡Igual, igual! ¡Gracias! ¡Dale, chilo! ¡Dale, chilo! ¡Dale, chilo! ¡Dame la ropa! ¡Dale 10, dale 10 rápido, bauti! ¡Dale 10 rápido atrás, dale, mazo! ¡Vamos 10, vamos 10, dale! ¡Dale! ¡Sigamos, credones! ¡Sigamos yendo arriba! ¡Sigamos yendo! ¡Buena, gordo! ¡Buena, buena! ¡Igual! ¡Buena, buena! ¡Igual! ¡Buena, buena! ¡Igual! ¡Vamos con eso! ¡Dale! ¡Dale ahora! ¡Dale ahora! ¡Dale! ¡Vamos, tusco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, cubre! ¡Dale! ¡Venga, chilo! ¡Dale, ser! ¡Venga, chalo! ¡No! ¡Venga, chalo! ¡No! ¡Venga, chalo! ¡No! ¡Venga, chalo! ¡No! ¡Plata Sato! ¡Pelota Sato! ¡Pelota Sato! Hey, cómo se llama,haz, ná! Pues... Una vez, más, más, más... Gracias. 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 ег Housing Loons. Gracias. Fernanda, 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 Fernanda. Gracias. Si, si, si,단 hora. Adiós. Andá seraач. ¡Haz el traño, dale! ¡Tira, tira, 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 tira a ti! ¡Fue la ventaja, fue la ventaja! ¡Arma el aire! ¡Fue la ventaja, bien! ¡Fue la ventaja, bien! ¡Fue la ventaja, bien! ¡Fue la ventaja, buena! ¡Ale ritmo, Bauti, dale ritmo! ¡Fue la ventaja, bien! ¡Fu la ventaja, bien! ¡Fue la ventaja, bien! ¡Fue la ventaja, bien! ¡Fue la ventaja, bien, bien! Perfecto, ahí cerrajo. Dale, Chesco, dale, ¿eh? Dale, Bauti, dale, dale, Bauti ¡Vamos, Piso! 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 ¡Vamos, Piso ¡Gol! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Mire, mire! ¡Juega, juega! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Circulo, circulo, circulo, circulo! ¡Vamos, la exclama ahora, Augusto! ¡Inteligente! ¡Inteligente, vale, Masu! ¡Inteligente ahora! Espere, Manrique, circulen rápido, rápido, circulen. Dejen mirar el rack, círculo rápido. ¡Vale, entraba, vale! ¡Vale, entraba, vale, acá abajo! ¡Farpe, ahora, que te volte de vuelta, teniendo y Sara! ¡Afuera! ¡Cállate abajo, Alex! ¡Tome largo! ¡Farpe, Arte! ¡Farpe! ¡Farpe, Arte! ¡Tome largo, Arte! ¡Afuero! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video